Kylian Mbappé ha hablado fuerte y claro en conferencia de prensa de este viernes en la previa al partido de Francia contra Gibraltar. El capitán de la selección francesa fue consultado sobre qué piensa del balón de oro que ganó su ex compañero en el Paris Saint Germain. Recordemos que hace pocas semanas Messi pasó a recoger su octavo balón de oro y esto provocó varios comentarios en la prensa y en aficionados que no estaban de acuerdo, pues Kylian Mbappé ha querido hablar muy claro y más directo no se podía hacer. Para el francés el balón de oro de Messi es más que merecido, calificó al argentino como el mejor de la historia y además aseguró que cuando perdió la final contra Argentina esa noche del 18 de diciembre Mbappé ya sabía que Messi además de haberse asegurado el mundial tenía más que ganado el octavo balón de oro. Y si un referente como Mbappé que está compitiendo por ser el mejor del mundo dice esto, ¿quién más va a poder refutar el balón de oro del argentino? Mbappé ha querido cerrar el debate y lo ha hecho con tremendas declaraciones a favor de Leo Messi. No, 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 como ya he dicho, no soy alguien que tenga miedo, así que no tengo ningún problema, la clasificación es la que es, Messi se lo merece, cuando Messi gana un mundial Messi tiene que ganar el balón de oro, así es como funciona, es uno de los mejores jugadores de la historia si no el mejor, así que cuando gana el mundial en la decimoctava noche yo sabía que había ganado el mundial, había ganado el mundial y el balón de oro y todo el mundo lo sabía. Ahora bien, es cierto que Erling hizo una gran temporada, que yo hice una gran temporada, pero comparado con un mundial ganado por Leo Messi, eso no tiene mucho peso. ¡Suscríbete al canal!